hola mostras de fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a ver todo el contenido del domingo la mini release y si finalmente ha salido el sbc de david beckham hoy chicos el mercado vamos a ver cómo evoluciona también porque vimos que el viernes pegó una bajada descomunal una bajada de locura donde mucha gente inteligente chicos se hizo con cartas meta como rasford con cartas como dembélé y luego ya han rebotado un poco pero yo creo que todavía hay gente jugando fútbol por culpa de fútbol precisamente el mercado se ha ido a la mierda porque la recompensa ha sido muy buena sobre donde transferible salían cartas con medias muy altas cartas meta han ido saliendo y por tanto el mercado ha entrado en pánico y se ha ido abajo la gente ha vendido 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 y no ha comprado vale no obstante yo creo que esta semana se estableciera un poco a partir del lunes irá subiendo y yo creo que confío que hoy domingo todavía seguirá bajando más porque hay mucha gente que todavía no ha terminado los partidos de fútbol campeón así que muy atentos al canal de discos chicos muy atentos al canal detrás de ovip que tenemos si tú te quieres unir estamos en tweets en directo te puedes suscribir a mi canal y entrar directamente en el tradeo vip vale vamos arrancar el contenido de hoy y vamos a ver cómo bueno ya habéis visto ahí directamente es que ha salido david beckham así que vamos a ver los chicos sube que te llevo cansado de no tener tiempo para cocinar web wittaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar tan sólo calentar y listo con wittaka comerás platos caseros buenísimos más ricos que los que hace tu abuela que está trabajando no tienes tiempo para cocinar wittaka que está estudiando y vas corriendo a todos lados wittaka introduce el código barba roja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido con wittaka comerás rico bueno y con rollazo buenísimo está buenísimo buenísimo efectivamente chicos hablando del mercado nuevamente como comenta nuestro amigo ariel el moderador aquí en el canal de de tweets pues tiene razón porque esta semana el día 12 de octubre no empezarán a dar la recompensa de fifa 23 por tanto esos sobres tochos que teníamos de 10 por 82 los sobres de no sé si eran 3 o 4 por 85 cositas así va a hacer que el mercado no suba ni a la de 3 así que muy atentos también a partir del 12 de octubre que un día incisivo un día muy bueno para estudiar el mercado y es jueves jueves de recompensa de rival jueves de marquesina es viernes de contenido y por tanto también recompensa que muchos las tendrán de fifa 23 mercado catapunchen pum muy atento a esos días porque estaremos en el bin recomendando algunos trade hitos y algunas inversiones que puedan venir bien para afrontar esa nueva bajada de mercado yo creo que esto no remonta a nadie ya chicos yo creo que el juego está roto desde el inicio en fin que ha salido en el día de hoy poner ya de hoy vuelve uno de los objetivos que el año pasado tuvimos mucho sobre todo al final de fifa 23 que era la copa rttk vale bueno esta es la copa rttk con el evento pero había un evento parecido que eran las copas no en sí copa futis copa metamorfos que las copas en general del evento que hay esa semana de esa promoción esto es un evento que se suele jugar en amistosos chicos ahora vamos a explicarlo cómo conseguirlo fácil y rápido donde la gente se mata para jugar sobre todo porque los partidos son limitados de hecho chicos a ver si subo el vídeo también al canal está muy atento al canal de youtube porque hay una forma de que si tú no tienes un gran nivel y te cuesta muchísimo ganar esos partidos pues puedes jugar con un amigo o con alguien de la comunidad así que te puedo unir a mi disco también tenéis el link en la descripción y puedes jugar con alguien de la comunidad y que ayude a que tú por ejemplo le regale dos partidos y él te regale dos y de esa forma chicos pues podéis por lo menos ganar esos partidos si os resulta muy difícil competir online vale vamos a verlo antes de nada de ver qué sobres nos dan y cómo hacerlo la copa se suele jugar en amistosos y desde aquí le damos el triángulo chicos o a la y en equipo no llevo directamente lo que sería lo amistoso de la copa la copa no exige si os fijáis ahí tenemos siete días para hacerla y cuatro partidos diarios vale cada 24 horas a la hora del contenido puede jugar otros cuatro partidos así que es muy importante que todos los días os pongáis a full con estos partidillos y luego nos piden unos requisitos que lo estoy tapando en la cámara me voy a tapar un segundo porque no veáis mi careto feo este de aquí donde la regla un partido clásico que significa eso bueno significa que es un partido normal y corriente los minutos normal y corriente como si jugáramos división rival o full champion vale ahora requisitos nos piden que jugadores del camino a la eliminatoria de la chica camino a la eliminatoria de la de la uefa champions league de la bueno de las tres competiciones europeas vale tenemos que tener mínimo uno en nuestro once inicial no nos dice si es excedido o no excedido vale así que por ejemplo fijaos yo tengo por aquí a di maría y ya me entra ahora me pone lo digo por la derecha si os fijáis en la derecha pone requisitos de plantilla si quito a di maría ya directamente no me debería de servir veis directamente se pone en rojo así que cualquier jugador de los rttk sería válido por ejemplo también si el divia me entraría aquí sin problema si vosotros habéis hecho el objetivo de reina también os serviría ves todo se pone con la lucecita verde y luego pues lógicamente la lucecita roja no me deja participar porque tengo más de un cedido que por un lado sería banda equipo por el otro lado putella si la quito y si quitó a van dyke por por ejemplo colomuani ahora sí jugador excedido pues sinceramente aquí está sólo tengo a halen y ya podría jugar la copa vale eso serían los requisitos para poder participar en la copa rttk y luego pues tenemos que luchar y competir contra muchísima gente chicos esto va a ser pelea en el barro no obstante como digo o invito que aún hay a mi disco podéis preguntar en la sección de objetivos que lo muestro por aquí rápido y veloz vale si vosotros trae aquí en discos tenéis por aquí la sección de ayuda objetivo vale aquí podéis pedir a la comunidad que esté jugando la copa y que queréis vosotros pues que os regalen los partidos tenéis que ser de la misma región para poder jugar vale dos personas de la misma región y misma plataforma vale misma plataforma y misma región para poder enfrentar y buscar o encontráis a la hora de buscar los dos al mismo tiempo podría enlazar o y ya por si os conocí el nombre el uno y del otro podría enfrentar y regalar esos partidos para que por si no puedes ganar los tú por tu propio pie vale así que vamos a ver rápidamente como con que eso es donde se juega que es lo que nos dan con las recompensas vale por un lado tenemos aquí mil de experiencia que viene muy bien para avanzar en el progreso en el progreso de temporada donde tenemos que ganar dos partiditos luego jugando y solo jugando no darían un sobre de jugador oro único esto jugando significa que tienes que terminar el partido o que el rival se salga en caso de que lo haga con un compañero del discor un compañero un amigo vale si el amigo se sale no pasa nada mejor te lo dan vale ganando cuatro partidillos nos dan un sobre de jugadores oro único ganándose y nos dan un sobre pequeño de jugador electro ganando ocho otro sobre el jugador de oro y ganando diez partidas o chicos nos dan un sobre de dos futbolistas de media 83 o más vale y como recompensa grupal una vez que completemos todos estos objetivos de aquí pues finalmente nos darán un sobre de cinco futbolistas de oro 80 plus yo invito a hacer los chicos esto es simplemente dedicarle un pelín de tiempo todos los días cuatro partidos se hacen muy rápido y podéis conseguir este objetivo que es muy usual cada cada promoción vale esto lo vais a ver muy a menudo cada semana o cada dos semanas porque el año pasado lo metían cada dos semanas donde cada vez nos van a meter sobre más 8 vale recordar todos los sobres son intransferibles y por otro lado chicos en el día de hoy ha salido david beckham y también lo la mini release que lo vamos a ver en el vídeo siguiente para que no hacer este vídeo muy muy largo vamos a ver el análisis de david beckham y la carta de si realmente mi opinión de si merece la pena no merece la pena la vamos a comparar con otros futbolistas que tenemos actuales etcétera etcétera y también pues rápidamente hoy si no venimos aquí al apartado de inicio podemos ver que han añadido tres jugadoritos nuevos que son esos de ahí goce matic e hincapié vale tres cartitas que han salido con un precio bastante bajo pero algunas de ellas son llamativas y se pueden comparar por ejemplo goce con david beckham que yo creo que lo vamos a ver en el vídeo siguiente vale así que nada chicos lo vemos en el próximo si ha llegado hasta aquí pues dale like para apoyar mi contenido ya sabes que te puedes suscribir a tweets para acceder a mi canal vip de tradeo y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo un abrazo adiós